Ahora una relativa calma en este lugar tiene que ver con lo que está sucediendo en calle Pellegrini pasando España, donde una camioneta que estaba en el estacionamiento enfrente de este negocio reconocido de la ciudad como es Graziani Deportes, terminó cediendo en su marcha hacia la vereda de enfrente y terminó impactando en uno de los vidrios y por eso la imagen que observaban de este abollón y rotura de uno de los vidrios de la vidriera, justamente de este local comercial terminó dañado de esta manera Vale destacar que hasta hace unos minutos nada más hubo un fuerte intercambio entre el dueño de la camioneta más el empleado del estacionamiento de enfrente y el dueño del local Graziani que ahora está mandando una comunicación telefónica intentando arreglar algunas cuestiones que tienen que ver con lo formal respecto de la responsabilidad y sobre todo que se va a hacer cargo de los daños en esta vidriera En principio estamos intentando armar la historia nosotros porque hay un intercambio respecto de las versiones lo que sí es seguro es que una camioneta pasó de lado y termina impactando sobre el local Porque yo no estaba acá, estaba mi hija y bueno se vino un auto de allá y los rompió la vidriera Hubo un fuerte intercambio recién entre ustedes Sí, sí, pero bueno, un momento de calentura no ¿Ahora ya tiene vidriero? Sí, sí, ya el vidriero ya lo va a cambiar y solucionado ¿Ya está medio solucionado entre las partes? Sí, sí Está bueno, está mandando otra cosa Pero bueno, no sería de cara, creo No, no No, 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 no Gracias.